Ingeniero Rodolfo Camacho Coronado, responsable del módulo de Profeco en el Mante. Ingeniero, ¿cuánto tiempo van a permanecer en este lugar, con este módulo, en lo que es el establecimiento de Soriana en el Mante? Mira, en momentos está instalado, hoy empezamos precisamente aquí en Soriana. Bueno, primero que nace me lo permita agradecer a la gerente aquí de la empresa por presentar este espacio, que se está instalando este módulo junto con mi compañero del Museo Ávila, para dar una atención más directa al público consumidor, esto en alusión a la alta temporada de alto consumo que se viene encima, que estamos hablando del 14 de febrero. Vamos a estar aquí, algunos días no sabemos aún cuántos, tenemos la intención de acudir también a las otras tiendas de autoservicios aquí de la localidad, pero ya se los haremos saber cuando cambiemos de domicilio. Bien, este permiso que ustedes solicitan ante lo que es la empresa de Soriana, ¿lo hicieron de manera verbal o hay por oficio alguna intervención de parte de la delegación en el Estado? Bueno, nosotros acudimos el día de hoy a hablar con el gerente aquí de la empresa, les conozco yo si se ha hecho alguna intervención allá de Ciudad Victoria. ¿Ustedes lo hicieron mediante oficio o verbalmente? No, sí, 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 verbal. Bien, ahora, cuando una denuncia de algún consumidor requiera, pues, de más tiempo para su solución, ¿cómo le van a hacer? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿No tienen telefonía? ¿Van a hacer un módulo itinerante móvil? Si se tarda más de un día y ustedes ya no se encuentran en este lugar, ¿cómo podría localizarlos el consumidor? Bueno, se van a dar a conocer los domicilios a través de los de ustedes, me lo permiten, nos ayudan. Se van a dar teléfonos móviles, obviamente, para tener contacto con el público consumidor e inclusive desde aquí se va a estar tratando, no tratando, se va a buscar la manera de darle solución a las quejas que presentan los consumidores. Estamos hablando de concelecciones telefónicas como normalmente se le hace en las oficinas. Ah, pero bueno, ¿no cuentan con un teléfono oficial ustedes aquí? ¿Cuál sería la forma de comunicación? Sería un teléfono móvil. Un teléfono móvil. ¿Ese pero es particular o es de la oficina? Se nos va a proporcionar uno por parte acá de Ciudad Victoria. Ahora bien, ¿el ayuntamiento ya tiene el convenio de enlace con la Profeco para que ustedes como personal cuyo salario depende de la administración pública municipal pues esté oficializado este cargo? De ese tema desconozco, Murillo. Ahí yo creo que sería más prudente charlarlo con el delegado de la Profeco. ¿A ustedes como empleados municipios no les notifica la Profeco si corresponden al personal de la delegación en el estado o al municipio? Bueno, nosotros somos, como tú bien sabes, se nos paga efectivamente aquí en la presidencia municipal, pues somos empleados municipales. Son empleados municipales, no son oficiales de Profeco. No, 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 pero, o sea, está claro que trabajamos para la Profeco, pero al final del día somos empleados municipales. ¿Algún comentario en especial que quieras hacer sobre el tema? En relación al público consumidor que acuda con nosotros, vamos a estar aquí unos días en un módulo aquí de Soliana que finalmente le carete este espacio, más adelante le daremos a conocer si cambiamos el sitio. La idea es estar, así como empezamos hoy aquí en Soliana, pues estar en situaciones de autosaviso para tener un contacto más directo por él.